Orange presenta Dime, ¿crees que el tema va a romper? Si, va, este tema esta duro Somos 7 La primera serie interactiva dominicana Papeleta siempre pasan de 100 Ese tema, ¿de quién es? Ese tema es mío Participa en daleplay.com.do ¿Quién es el Tarlamberto Productions? Un estúpido ahí, un canalla ¿Cómo fue esa vaina de que tu grabaste el tema mío por otro lado? Es el 17 de octubre, 7 pm Yo le guada, yo le guada Yo le guada, yo le guada